A ritmo de papallera celebran los habitantes del municipio de La Paz la inauguración de la avenida Ciro Pupo de este municipio. La avenida San Francisco más conocida como Ciro Pupo de La Paz, una de las más importantes del municipio, después de muchos atrasos que se dieron en la construcción de este trascendental tramo vial, por fin se dio la inauguración de esta obra en la que se invirtieron más de 5 mil millones de pesos. Diseñamos un proyecto en nuestro banco de proyectos del municipio de La Paz y pudimos presentar al gobierno departamental, a la Secretaría de Planación Departamental este proyecto con todos estos espacios importantes, sobre todo las vías peatonales, las vías de acceso, en este gran colegio que ha sido un mito no solamente en la historia de La Paz y en la educación, sino además en el gobierno departamental. El evento estuvo amenizado por papalleras, conjuntos vallenatos y por los habitantes que se acercaron para presenciar como los entes gubernamentales, encabezados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el senador José Alfredo Génico y el alcalde de La Paz, Wilson Rincón, cortaban la cinta que significó la apertura de esta importante calzada. Después de mucho tiempo, los pacíficos por fin podrán disfrutar de esta magnífica obra que fue inaugurada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Un informe para RPT de Eduardo Retamoso.